Para que no me olvides Y me recuerdes cuando estén lejos Han sido mis caricias Nuestros abrazos y nuestros besos Para que no me olvides Y este presente en todos tus sueños Te he dado mi cariño Que es lo más caro y mejor que tengo Para que no me olvides Ni siquiera un momento Y sigamos unidos los dos Gracias a los recuerdos Para que no me olvides Ni siquiera un momento Y sigamos unidos los dos Para que no me olvides Para que no me olvides Y me dediques un pensamiento Que llegarán mis cartas Que cada día dirán te quiero Para que no me olvides Y nuestro amor llegue a ser eterno Romperé las distancias Y te tendré para siempre Y el tiempo Para que no me olvides Y el tiempo Ni siquiera un momento Y sigamos unidos los dos Gracias a los recuerdos, para que no te olvides, ni siquiera un momento, y sigamos unidos los dos, para que no te olvides, para que no te olvides, ni siquiera un momento, y sigamos unidos los dos.